¿Qué pasa con los comportamientos como los que estamos viendo? ¿Qué pasa con los cambios? Tanto en la primera parte como en la segunda, ha sido muy equilibrado, de muy buen nivel, con lo cual en el proceso hay contentos de que empiecen a sentir o tener buenas sensaciones en el campo. Trabajamos diferentes alturas en las que queremos hacer trabajar también al rival. Los jugadores que tienen talento y tienen capacidad si ofrecen movilidad y desparpajo para hacer trabajar mucho al rival y es lo que hemos hecho. Buenas velocidades, buenos ritmos, buena ocupación, movimientos a tiempo. Lógicamente todavía las piernas no dan para completar los partidos, por eso algunos jugadores han jugado solo media parte, pero los ritmos competitivos son esos y lo importante es que cada vez que nos pongamos esta camiseta sea una oportunidad para todos, para los más jóvenes, para los más veteranos y seamos el equipo sólido que queremos ser, a partir de ahí ir mejorando en ciertos aspectos del juego, pero es cierto que bastante equilibrado, el equipo sin balón ha trabajado bien, con balón también ha trabajado bien, también aparecen algunas imprecisiones en ambas fases también que son normales de estos inicios de trabajo, pero en definitiva en el proceso, dando pasos adelante y de momento satisfecho. Se va a equivocar muchas más veces, este es un juego de aciertos y de errores y es un chico que desde que está con nosotros ese tipo de balones no lo ha perdido nunca. Bueno, son cosas que pasan y de todos aprende y de estas cosas más, no tiene absolutamente ninguna importancia, lo importante es el comportamiento del grupo, el saber qué hacer en cada momento, las responsabilidades que tienen a nivel individual, redunden en lo colectivo, es lo que hemos visto, con lo cual el objetivo del partido está cumplido. Ahora a seguir trabajando, a seguir con confianza y a seguir preparando lo más importante por los siguientes partidos. Estamos juntos mañana, tarde y noche y tenemos que aprovecharlo bien para, insisto, que ellos en el campo tengan las ideas claras, que vean que lo que trabajamos da trabajo al rival, que los partidos hay que trabajar los 90 minutos y que tenemos que ser un equipo difícil y un equipo también que haga trabajar mucho al rival. Buenas circulaciones, hemos traído jugadores con talento y con capacidad para eso. Bueno, la plantilla no está completa, pero de momento estoy muy contento de todos, porque, insisto, el comportamiento y la actitud, que es súper importante para creer en lo que trabajamos, está siendo muy buena.